Ya les decíamos sobre qué va a versar la entrevista de hoy con el estimado Dr. Burkholder en este nuevo día, nuevo día le toca estrenar a mi estimado Arno, ahora estar con nosotros los lunes para empezar la semana con este comentario histórico, mi estimado Arno, hoy sobre, le decía, sobre los hijos de Porfirio Díaz, esta triada de descendientes que tuvo el otrora presidente de México. Señor Allende, muy buenas noches y sí, qué gusto ahora estar con ustedes los lunes. Mire, pues resulta que como la semana pasada se habló mucho de los dos hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me pareció que era un buen tema hablar qué ha pasado con otros hijos de presidentes y me parece que el más importante pues es Porfirio Díaz y qué pasó con sus tres hijos. Lo primero que hay que decir es que en realidad tuvo cerca de ocho hijos, solamente que la mayoría murieron. Antes de llegar al primer año de edad, entonces por eso, pues siempre hablamos de los tres más importantes. Amada Díaz, Porfirio Díaz Ortega y Luz Díaz Ortega, los tres hijos de donde después surgieron los nietos y bisnietos que todavía viven hasta el día de hoy. De los tres lo primero que podríamos decir pues es que eran auténticos príncipes del porfiriato, o sea, pues por la importancia de su papá, pues fueron gente fundamental durante la época en la que su papá gobernó México y pues todo mundo los buscaba. Amada Díaz, que es la hija mayor, nace en 1867. Todo indica que pues fue producto de un romance que tuvo Porfirio Díaz con una mujer de apeñido Quiñones cuando él ya estaba casado con su sobrina Delfina Ortega. Parece ser que Amada Díaz llegó a vivir con su papá hasta que tenía los 12 años de edad y siempre fue una mujer francamente muy importante durante su época. Era una época en la que las señoras especialmente cuidaban mucho su reputación, no hacían muchos escándalos. Y pues por la circunstancia del papá, pues es obvio que iba a tener un gran matrimonio como tuvo. Ella se casó con un hacendado muy importante llamado Ignacio de la Torre Imier. Pero al final tuvieron un matrimonio, pues francamente, muy desdichado, entre otras cosas porque siempre hubo rumores de que Ignacio de la Torre Imier no era muy fiel con su esposa. Y luego durante la Revolución Mexicana, pues lo perdieron todo por ser parientes de Porfirio Díaz. El siguiente es Porfirio Díaz Ortega, el único hijo varón que sobrevivió. Él nació en 1873. Contaba Porfirio Díaz que su hijo era un buen hijo, pero al mismo tiempo tenía un carácter bastante rebelde. Y por eso a principios de los años 80 del siglo XIX lo metió al colegio militar donde se encontró su destino. Él fue ingeniero militar y teniente coronel. En mucho gracias al papá, hay que decirlo, Porfirio Díaz Ortega pudo trabajar en obras muy importantes como El deshago de la Ciudad de México, que hizo con un empresario inglés llamado Whitman Pearson, El manicomio de la castañeda y algunas otras obras más. Siempre fue muy cercano a su papá. Él se casó por los años 80 aproximadamente con una señora llamada María Luisa Raygosa. Y cuando los días tienen que salir de México en 1911, cuando Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, Porfirio Díaz Ortega se fue con su papá. Fue muy cercano a él. Le tocó vivir los últimos cuatro años de la vida del papá, de 1911 a 1915. Con el papá vivieron en Francia, conocieron España, Alemania, Egipto. Y cuando muere Porfirio Díaz, pues la familia decide quedarse allá. Porfirio Díaz Ortega y su esposa tuvieron siete hijos. Se dedicaron fundamentalmente a la agricultura. Vivían de una serie de acciones de la compañía petrolera El Águila, hasta que poco a poco fueron perdiendo dinero. Las acciones de El Águila dejaron de tener valor. Y por el año 1936 decidieron regresar a México. Y Porfirio Díaz Ortega vivió hasta 1946 en una mansión en las domas de Chapultepec. La última hija era Luz Aurora Díaz Ortega. Ella nació en 1875. Siempre fue, al ser la más pequeña, siempre fue la más consentida. Pero al mismo tiempo era una señora que siempre tuvo un muy bajo perfil. También se casó con alguien importantísimo, un señor llamado Francisco Rincón Gallardo, que pertenecía a la aristocracia mexicana desde los años de la colonia. De hecho, es un señor que formalmente inventó la charrería en México. Y tuvieron un matrimonio agradable hasta que llegó la Revolución y resulta que a su marido lo asesinaron. Luz se quedó en México, igual a Amada. Estuvieron aquí en 1930. Ellos se encargaron de hacer una pequeña ceremonia para festejar el centenario del nacimiento de su papá. Pero conforme pasó el tiempo, pues fueron perdiendo dinero. Nunca fueron realmente pobres, pero ya nunca tuvieron ni el esplendor. Y por supuesto, tampoco tuvieron los contactos políticos cuando su papá estaba vivo. Amada y Luz vivían en la colonia Roma, en casas muy grandes, las casas de la época. Amada falleció en 1962. Luz falleció en 1965. Y con el paso del tiempo, Porfirio Díaz Ortega y Luz Díaz, cada uno de ellos tuvieron descendientes, que luego tuvieron a su vez descendientes. Actualmente, la familia Díaz tiene los bisnietos del general, los cuales ya son gente que vive formalmente de clase media y tienen muy distintas actividades. Lo interesante es ver cómo esta familia, que por supuesto dependía profundamente de todo lo que su papá hizo para México siendo presidente, pues conforme el papá muere, van perdiendo poco a poco las propiedades, van perdiendo poco a poco toda la importancia política que tenían, pues hasta que ahora se han convertido en una familia más en este país. Oye, Arno, y después de Porfirio Díaz, ¿se dio algún hecho en que se diera, digamos, cierto grado de notoriedad a esa parte de la familia de los presidentes? ¿O como que sí se mantuvieron, digamos, al margen? Los días fueron más que importantes, llamaban la atención, pues por el hecho de que su papá se quedó en Francia y de que los restos de Díaz siguen ahí. La familia Díaz regresó a México entre 1934 y 1936 y siempre se comentó lo mismo, ¿cuándo van a traer los restos del general Díaz? Y pues la familia siempre dijo, bueno, eso depende del Estado mexicano, al final es el gobierno quien tiene que decidir. Por nuestra parte, pues lo que pedimos es que si traemos los restos de nuestro antepasado, hay que traerlo con honores de general de división, hay que reconocer la importancia de Díaz, algo que el gobierno mexicano simplemente no quiso hacer. Y había algo más, pues les preocupaba mucho con el paso del tiempo, qué iba a pasar con los restos del general Díaz. Él siempre quiso que sus restos estuvieran en Oaxaca, cerca de la tumba de su mamá. Pero es cierto que ante los cambios políticos, ante un Díaz que sigue siendo un personaje histórico muy importante, pues la familia tenía miedo de que en cualquier momento los restos fueran profanados. Por esa razón siguen en Francia. Fuera de eso, la familia Díaz nos ha preferido tener un bajo perfil, nunca volvieron a participar en la política, guardan profundamente la memoria de su antepasado, pero se dedican a sus asuntos privados. Está muy bien. Oye, está interesante luego ver lo que pasa, ¿no? Con justo la descendencia de un personaje importante de la historia mexicana. Me estimado Arno, siempre un absoluto placer tenerte por acá, ahora en este nuevo horario, nueva versión. Y para los que quieran seguir al buen Arno, lo pueden seguir en Twitter, arroba Cleonautica, ahí está, el usuario en Twitter. Y ahora todos los lunes, en Palitos y Bolitos. Gracias Arno y fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Claro que sí, gracias al Dr. Bull Holder. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!